En mi futuro viajero aquí estamos en Foxwood Hotel y Casino en Conérico vamos a comer para este restaurante ahora, suscribirse a mi canal de este lado, darle like, activar la campanita para que no se vea mi próxima aventura, seguirme en Fuego en Integra con Boyal Como le dije anteriormente, antes de ir al concierto nos fuimos a comer a un restaurante cuando uno va caminando es mucho letrero del Big Papi, pues si usted quiere tomar tu fotografía antes de llegar al restaurante tiene que pasar por el aule Bombo Jazz Lo quiero en mi sala de Bombo Jazz Team DC Le dije que tienen que pasar por el aule antes de llegar al restaurante si entran por la entrada donde está ubicado el anfiteatro el restaurante se llama Guy Kitchen & Bar y está situado en el mismo centro del hotel y el casino En la entrada del restaurante hay una mini tienda por si te quieres llevar un souvenir de dicho restaurante luego de confirmar la reservación te asignan una mesa El menú es bien variado y cuenta de tres partes, la entrada, el plato fuerte y la bebida De entrada pedimos unos nachos, por eso fueron los nachos más raros porque te lo llevan en forma como una jarra pero cuando te retiran la jarra se forma como una rosa se los recomiendo ya que la carne tiene un sabor como ahumado y a leña De plato fuerte pedí un steak con arroz frito muy bueno se los recomiendo y mi esposa pidió un salmón a la parrilla con puré de papa y espárrago El restaurante también cuenta con un bar pues si desea ver el juego y no sentarte en una de sus mesas Dylan como estaba la comida Hasta aquí mi video del restaurante Guy Fieri Kitchen & Bar Dejen su comentario en la parte de abajo Como siempre les digo no olviden suscribirse a mi canal Dale like, activar la campanita para cuando suba mi próxima aventura Seguirme en Facebook en Instagram Bombo Jazz ¡Gracias! ¡Gracias!